¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a poner el modo creativo y vamos a ver qué cosas tiene esta versión. O sea, no lo he probado para hacer una reacción en directo de los cambios, de las cosas raras que veamos. Y así vamos a estar todos juntos viendo qué es esto de Minecraft 1.RV 1.Cosas raras. O sea, como podéis ver ahí, la versión es real. O sea, bueno, hemos spawneado en un mundo normal y corriente. Allá arriba, ¿qué es eso? Un bloque volando. Vale, aquí están los mobs, tal cual. Vamos a abrir el inventario. A ver si vemos algún bloque raro. No, por aquí no hay nada. Por aquí creo que tampoco hay nada. Bueno, esto no sé si esto no estaba antes o sí. Esto es un cristal de LED. Bueno, voy a ponerlo, a ver qué pasa. No lo puedo poner, ¿vale? Si no lo puedo poner, ¿para qué sirve esto? Bueno, da igual. A ver, siguiente pestaña, la de Redstone. No hay nada. Aquí están los botes. Aquí tampoco hay nada extraño. Aquí tampoco. Herramientas, nada. Por aquí... ¿Qué es esto? Reality Vision. Espérate. Uncle Monitor. Y Smarter Worlds. Espérate, espérate. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Espérate que hay un montón de cosas raras. No, esto ya es el aliento de dragón. Y por aquí no hay nada más. O sea, supuestamente, no sé por qué... Dios, qué mal se ha generado el mundo, ¿no? Mucha, mucha versión... What the fuck? Villabug. ¿Es esto? Mira, mira, mira. Oh, estoy en creativo. Pero no veo nada en el mundo. What? He roto el Minecraft. Sí, he roto el Minecraft realmente. Bueno, vamos a ver qué es esto. O sea, espérate. Voy a ponerme en Game Mode 0. Y estas son unas gafas que supongo que irán... What? ¿Qué es esto? ¿Lol? Hola, qué guapada. Espérate. Ankle Monitor. Esto va aquí. Esto va aquí. Ah, vale. Esto va en el pie. Vale, ¿y esto del pie para qué sirve? Espérate. Estas gafas... ¿Lol? Mira. ¡Lol, qué guapada! Espérate, espérate. ¿Esto qué hace? O sea, el ankle este, ¿qué hace? O sea, ¿qué cambios tiene? ¡No me lo puedo quitar! ¿Hola? Espérate. Esto de Smarter... Vale, esto es un reloj. Pero... ¿Y esto dónde me lo pongo? Aquí. Vale, vale. Me pone que llevo 8 minutos. 8 minutos de día. Smarter Watch. Pero no sé para qué sirve. O sea... Supuestamente lo tengo en la mano. Pero no... No sé para qué funciona. A ver, voy a ponerme las gafas estas. ¿What? ¿What? ¿Qué es esto? Daño recibido es 90. Ahora tienes 9,5 de daño. Salto es 20. ¿Qué es esto? ¿Me puedo ver en este mapa, tío? ¿Dónde estoy yo? A ver. LOL, que veo como el mapa en 3D. Mirad qué guapada. Mirad, creo que actualmente estoy... Ahí. ¿Veis el putito verde este que hay? Este soy yo. Mirad, mirad. Creo que voy a ir al agua. Mirad el putito verde. Mirad el putito verde. ¡Oh! Distancia de caminar. ¿Esto qué es, loco? Esto es una troleada. Esto es como una especie de gafarradar, ¿no? Donde inspeccionas el terreno a un mapa en 3D. En serio. Esto lo pueden hacer para hacer una troleada del Minecraft, ¿sabes? Pero luego, para meter actualizaciones guapas, no lo hacen, ¿sabes? ¿Qué, qué, qué, qué? Ah, vale, que eran conejos. No entiendo para qué sirve esto. O sea, hago click derecho, no pasa nada. Aquí tampoco se me abre nada extraño. Me las quito, me las pongo, me las quito, me las pongo. El reloj este tampoco sirve para nada. O sea, no sé. Y esto no me lo puedo quitar. O sea, esto no lo puedo quitar. No. Quizás si hago barraquín sí lo puedo quitar. Mira, a ver, si me pongo que al mismo de uno pasa algo. No, me he cambiado el modo creativo. Voy a ponerme las gafillas, a ver. Mirad cómo va actualizándose el mapa, ¿eh? El putito verde soy yo. Ahora irá creando chunks, ¿vale? Y el mapa se irá actualizando. Mirad qué guapa. Bueno, o sea, a no ser que sea el Minecraft bug. Mira, mira. Se buggea todo. En serio, esto no puede ser verdad. O sea, no. Fuera broma. Esto tiene que ser una trolea de The Late Prefus Day. Porque que te pongas un ancla en la pierna y no puedes hacer absolutamente nada, pues no sé, no tiene mucho sentido, ¿no? Y ya, el resto de cosas, yo lo veo todo normal y corriente, ¿no? O sea, todas las cosas, todas las pociones. Esto de aquí, vale. Vagoneta con TNT. Así, bueno, las primeras, chicos, no veo nada extraño. O sea, eso es lo único que han puesto. Eso es para... ¿Para qué sirve eso, eh? No sé. Estoy viendo todos los bloques. A lo mejor, quizás sí que hay más troleadas, pero como acaba de salir la versión, estoy haciendo una reacción de esta versión en directo, ¿no? ¿Qué está pasando? ¡No! Pero, por favor. A ver, espérate. Si me quemo sale aquí. En plan, me estoy quemando o algo así. Mira, mira. Me dice, has conseguido tantos años de ataque. ¡Corre! 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 Me estaba avisando, me voy a morir. Ah, ahí está, perfecto. Vale, creo que esto funciona así. Con las gafas, ves el mapa en 3D. Esto está muy guapo. Luego, con el reloj, pues, te da los datos, ¿vale? Y lo último, supongo que es como un monitor para ver dónde estás tú. O sea, es decir, con esto ves el mapa. Con esto te dicen las estadísticas. Y con el ancla esta que llevas en el pie, con el monitor del pie, pues, te pilla tu posición, por así decirlo. Quizás este multijugador, pues, podrías hacer que pudieras ver dónde están las demás personas. Está guay, en verdad. No sé, es un poco extraño. Pero esta asociación es cierta. O sea, estas gafas tan suki-truki son ciertas. O sea, mira de esto. Así de suculento voy a estar siempre en el Minecraft. Ahora, parece que me he tomado algo y me ha sentado mal. No sé. Bueno, no sé si esta asociación será una troleada. Si esto será cierto. Ni cuál es el crafteo, ni si hay más troleadas. Pero bueno, es que acaba de salir y quería hacer una pequeña reacción a esta versión. Yo lo que he encontrado ha sido esto. Así que, bueno, si habéis experimentado también con esta versión y habéis encontrado cualquier otra cosa extraña, pues, dejármela abajo en los comentarios y la pondré como adicional al vídeo, ¿vale? Así que, bueno, platito, es verdad. Espero que te hagas muchísimo este vídeo enseñando esta nueva versión de Minecraft 1 no sé cuánto snapshot alfa pipa pipan. Dejar un likecito y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego, hermanitos. Adiós. Hasta luego, hermanitos. Hasta luego, hermanitos. Hasta luego, hermanitos. Hasta luego, hermanitos.